El segundo encuentro binacional contra la trata de personas. Construcción de un protocolo de atención integral a víctimas de trata es el objetivo por el cual se realizó el segundo encuentro binacional Ecuador-Perú y que tuvo como sede la ciudad de Zamora. El anterior encuentro se realizó en Loja el pasado 7 y 8 de mayo. Unas 150 personas entre representantes de instituciones de los dos países formaron parte del evento por Ecuador, Ministerio del Interior, Secretaría Nacional del Migrante, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, mientras que del vecino país participaron Ministerio del Interior del Perú, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otras como Consulados y Gobernaciones. La inauguración se efectuó en el Auditorio de la Gobernación el pasado miércoles 20 de junio. El tráfico de la droga, el negocio de las armas y en el tercer orden está la trata de personas. Es un rubro muy importante a nivel del colectivo internacional cuando de recursos económicos hablamos. Conjugar esfuerzos para juntos buscar las soluciones a estos problemas que afectan a cada una de las naciones y en el contexto mundial. La delegada del Ministerio del Interior del Perú, Norma Rojas, dio a conocer que para su gobierno la lucha contra la trata de personas es un compromiso que va más allá de las fronteras. Y las principales víctimas son mujeres, niños y adolescentes. Los estados son los responsables principalmente en el tema de cautelar y vigilar la protección de derechos fundamentales de sus ciudadanos y ciudadanas. Por ello es importante la implementación de políticas públicas como instrumentos de gestión que permitan concretarlas. Llámese planes nacionales, llámese guías, llámese protocolos, llámese planes operativos. En el evento se realizó la conformación de tres mesas de trabajo, donde se abordó el protocolo binacional que contempla cuatro pasos. Primero, prevención, concienciación y restitución. Segundo, investigación y sanción. Tercero, protección integral a la víctima, reparación y restitución de sus derechos. Y por último, coordinación, retroalimentación y seguimiento. Un próximo encuentro para dar seguimiento a las acciones acordadas se realizará en la ciudad de Machala a finales del mes de julio.